...que se puede hacer, como les decía, pero para nosotros es muy importante en este contexto de la pandemia reforzar todo lo que es online y los medios, obviamente, que ayudan. Muchísimas gracias. Muy amable. Ahí está Darío Ricardo, él es director jefe de la agencia PAMI aquí en Villa Carlos, parando detalles de estos trámites online que lo han facilitado para que los abuelitos, parientes de abuelitos puedan ingresar y hacer todos los trámites necesarios para aquellos afiliados al PAMI. Cambiamos rotundamente de tema y una muy buena noticia porque ya lo podemos decir que es carlospacense, ¿no? Exactamente. Ya hablamos de un vecino de Carlos Paz, precisamente de Osmani, quien es el superdonante, así lo llaman ya, porque es la persona que más donó en la provincia de Córdoba. Estamos hablando de la donación de plasma por el tema del COVID. Recordemos que, bueno, él, si bien salió en todos los medios y se conoció esta historia, él estuvo contagiado por COVID a principios de la pandemia y cuando se pudo recuperar, comenzó a donar para todos aquellos que lo necesitaban y es la sexta vez que dona plasma para todos los pacientes que están pasando por esto. Osmani, ya está con nosotros, vía telefónica. Desde ya, muchas gracias por atendernos. Las felicitaciones desde aquí, del equipo, de toda la producción, porque se viene la sexta donación de plasma. No sé si ya lo hizo. Ya pasó la sexta. Ya pasó la sexta. Un récord, ¿eh? ¿Cómo está, Osmani? Buen mediodía para vos. Hola, chico. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Gracias por llamarme, gracias por preocuparte. No, por favor. Osmani, bueno, estamos viendo imagen mientras hablamos con vos, donde dice que en la provincia de Córdoba sos uno de los hombres, de aquí ya prácticamente Carlos Paz, que ha hecho mayor cantidad de donación de plasma por esto del COVID, como explicaba Belén. ¿Cómo ha vivido esta experiencia y por qué seguís haciendo estas donaciones de plasma? Sí, esto empezó cuando a mí me dieron el acta en la clínica, en la Allende. Yo siempre planteé mi voluntad de querer ayudar y de querer donar. En retribución realmente a lo bien que me atendieron los médicos, a lo bien que me trataron los enfermeros, a cómo me mimaron. Sé que era el inicio de la enfermedad y era un poco más fácil, porque no tenían las capacidades de internados que hay hoy. Pero bueno, enseguida me puse en contacto con ellos, me vincularon con el centro de plasmaféricis de ahí, de Córdoba, del viejo hospital San Roque. Y empezó con una donación, me hicieron los estudios, vieron que mis parámetros eran ótimos y empecé con la primera donación. Y en la medida que fueron pasando donaciones, se fue como informando esto. Yo, ellos me decían lo que les estaba costando que las personas vinieran a donar. Y bueno, y un poco yo me sumé en cada vez que me entrevistaban en hablar de este tema, en hablar de la importancia que hoy tenemos, que es la única herramienta que hoy, además del aislamiento y de cuidarse, la única herramienta probada que tenemos es la donación de plasma. En mi caso, yo tengo varios casos de muchachos y gente que han sido transfundidos con mi plasma y que han salido bien. Entonces, yo creo que es importante transmitir esto. Hay mucha gente que ya salió del COVID y no se están acercando por cualquiera de los motivos. Lo bueno es esto, transmitirlo, que donar, desdonar vida, que tratemos de, si ya pasaste por el COVID, acercarte, es sencillo, son 30 minutos, es fácil, no duele. Entonces, y puedes salvar vidas, te vas a enterar de anécdotas que te van contando de cosas que hacen con tus plasmas, que ayudan gente. Entonces, eso es lo lindo que tiene y en eso estoy tratando de que la mayor cantidad de gente se sume y por eso es bueno que ustedes llamen, es bueno que se difunda, como para que en este momento, que yo creo que es bisagra, lo que tenemos que hacer todos, los que ya tuvimos la enfermedad, es acercarnos, tratar de ayudar y en eso estoy. Así que me parece bárbaro que se difunda. Bien, Osmani, bueno, vos pasaste ya por esto allá a principios de marzo o abril, si mal no recuerdo. ¿En ese momento alguien donó plasma cuando vos estabas pasando por esta situación o sentiste por ahí que alguno de los pacientes que recibió tus donaciones tuvo alguna respuesta gratificante con vos? Sí, nosotros, si bien no me pueden poner en contacto con los pacientes, el doctor que está al frente del departamento de plasmafélici me ha contado diferentes historias. Hay una señora de 99 años que estaba para pasar a terapia intensiva. De una extracción de plasma se sacan tres dosis, se le da dos dosis a cada paciente. Es decir, que con cada donación uno puede ayudar a un paciente y medio. Entonces, en la dosis cero, la señora el otro día se sintió mejor y no la tuvieron que llevar a terapia y logró salir. Y después tengo otro caso de un muchacho de 63 años que sí estaba en terapia intensiva y le dieron las dos dosis y al cuarto día salió. Es decir, en Córdoba particularmente ya está bien analizado, si bien no hay tantos casos, porque somos pocos los que estamos yendo, ya hay casi 50 casos de gente que han recibido plasma, el 50% de las personas que reciben plasma llega más fuerte si tiene que llegar a terapia y tiene mucha posibilidad de salir rápido de terapia. Entonces, es importante. Sí, tal cual. Omani, la última para ir cerrando, se nos acaba el tiempo, pero pregunto, ¿esto de donar plasma te debilita, digamos, a vos en la salud? ¿Te sentís con alguna falencia en la salud al donar tantas veces? ¿Cómo sería? No, nada, nada. Al contrario, usted es mejor que antes. No, nada, nada, nada. Vos vas, donás y como en realidad lo que hace este aparato es que te licúa y te divide, te separa el plasma, la sangre te la saca por un brazo y por el otro te incorporan tu sangre, entonces, tus róbulos rojos vuelven a tu cuerpo, vos te recuperás después rápido. Así que no, 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 no sentís nada, no tengo ninguna secuela de nada, es muy sencillo. Qué bueno. Osmani, desde ya, muchísimas gracias. Te pregunto por último, ¿vas a seguir donando, Osmani, o se termina acá? No, no, no voy a seguir donando. Siempre que mis parámetros estén fuertes y a ellos les sirva, yo voy a seguir donando. Ayer me comunicaron que es un máximo de siete, así que haré mi última donación, me darán un análisis y verán y me dirán, pero yo estoy dispuesto a seguirlo haciendo mientras pueda y tenemos que cometer enfermedad y que darle batalla. Ojalá que así sea, Osmani. Desde ya, muchísimas gracias y qué lindo el mensaje que nos dejas a nosotros y a los televidentes, a la gente que nos está escuchando. Desde ya, muchas gracias, felicitaciones y ya sos nuestro, de acá de Carlos Paz, Osmani, un abrazo gigante. Gracias, gracias a ustedes chicos, digamos, así que bueno, gracias. Un saludo grande y que se acerquen, que se acerquen a donar, es lo más importante. Lindo mensaje, gracias, eh. Osmani, sexta donación de plasma que ha hecho. La séptima y última. Claro, dice que la última, por recomendación médica, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, nos volvemos a encontrar mañana a las 11 de la mañana. Punto final, muchas gracias a todos. Mañana, el día de los sorteos, de los regalos, eh, no te podés perder. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.